Música Soy Gabriel Laguna Mariscal, profesor de la Universidad de Córdoba y miembro de la organización académica de este primer congreso internacional de estudios literarios LITERA, leer e interpretar la literatura en el siglo XXI. Bueno, saludos a todos los asistentes a este congreso y espero que les resulte y les esté resultando de interés. Ahora asumo con alegría y agradecimiento el honor de presentar al profesor Manuel Ángel Vázquez Medel. Con alegría porque estoy convencido de que la ponencia del profesor Vázquez Medel sobre mindfulness aplicado a la lectura y a la literatura va a enriquecer enormemente al congreso y va a resultar fascinante para todos los asistentes al mismo y con agradecimiento por su generosidad y disposición. Manuel Ángel Vázquez Medel nació en Huelva en 1956. Es un investigador y ensayista, docente universitario, comunicador y también poeta. Actualmente ejerce como catedrático de literatura y comunicación en la Universidad de Sevilla. Como investigador, hace más de 40 años que fue coordinador general de la Gran Enciclopedia de Andalucía, obra magna de referencia en 10 volúmenes. Después, sus principales campos de investigación han sido el análisis semiótico de la literatura española, la poesía andaluza, con investigaciones monográficas, por ejemplo, sobre Rafael Alberti y sobre Juan Ramón Jiménez, la comunicación, la didáctica de la literatura y el mindfulness. Sería enormemente largo enumerar todas las publicaciones y todos los premios recibidos por el profesor Vázquez Medel a lo largo de su trayectoria académica. Y además, le robaría tiempo y nos robaría tiempo de lo realmente importante, que es escuchar y asistir a su ponencia. Hablando de la temática de su intervención, Sé que desde hace mucho tiempo el profesor Vázquez Medel investiga con interés académico y también personal, que esto es importante, por los beneficios de la práctica del mindfulness o conciencia plena y por su aplicación a la lectura, a la literatura y a la didáctica. Por ello, siento un doble motivo de agradecimiento. En primer lugar, por haber aceptado generosamente participar en este congreso con la impartición de una ponencia. Pero, además, por haber elegido un tema que le resulta tan querido y tan cercano. Por tanto, tiene la palabra el profesor Vázquez Medel. Vamos a abordar una reflexión sobre la práctica de atención plena mindfulness como impulso de las competencias de lectura y de escritura. Por tanto, como algo esencial en el planteamiento de este congreso litera sobre leer e interpretar en el seno humano, pues estamos viendo, por tanto, un momento de profunda transformación de lo humano, de transhumanización. Como decía Nietzsche, estamos cruzando el gran mediodía, el momento de culminación de lo humano y nos estamos transformando en otra realidad. Lo estamos haciendo en los tres entornos en los que participamos y a los que pertenecemos, como diría Javier Echeverría. El entorno de la fisis, de la naturaleza, el entorno social, la polis, pero ya también todo este nuevo entorno telemático, digital, cibernético, al que pertenecemos y que no podemos olvidar. Debemos hablar desde el momento presente. Desde esta red de influencias, de inquietudes, de posibilidades y de límites que este ya avanzado siglo XXI nos impone. Y voy a intentar plantear todo ello dando respuestas a las exigencias de un futuro que no vemos muy claro, pero que creemos que debe desarrollarse en homeostasis, en equilibrio, desde una nueva ecosofía, desde una nueva sabiduría que nos permita precisamente el equilibrio mental, el equilibrio en las interacciones sociales, el equilibrio también en nuestra relación con el medio ambiente, e incluso el equilibrio también de las redes, procesos y sistemas de comunicación telemática. Todo ello desde un principio de sostenibilidad, aceptando que nos encontramos en un mundo en cambio, en esa modernidad líquida de la que hablaba Sigmund Bauman, en el que también nuestra vida, las culturas, fluyen, cambian, se transforman, se adaptan a nuevos contornos. Y en el que también surge ese miedo líquido del que habló el propio Bauman. Pues yo les voy a proponer también que fluyamos sin ser apocalípticos y sin ser integrados, como diría Humberto Eco, que fluyamos afrontando todas las posibilidades, también teniendo en cuenta todas las amenazas que se ciernen sobre el momento presente. Son muchas las claves de los cambios futuros. Esos cambios que vendrán de un nuevo modo de entender la inteligencia humana en su relación con la inteligencia artificial. Llevamos un año de chat y bitis, de nuevos y potentes sistemas de inteligencia artificial que están interactuando ya con nosotros y que entran en convergencia con una revolución biológica, con una transformación, intervenciones genéticas. E incluso con esos sistemas de almacenamiento y procesamiento de los flujos de información, ese Big Data que parece excedernos y que constituye también la base de los nuevos aprendizajes y las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial. Por ello, creo que desde la lectura, desde la reivindicación del arte, la cultura y la literatura, impulsemos nuevas bases y nuevos sistemas para la gestión del tiempo, para la comprensión de la corporeidad, para el conocimiento humano y también para su transferencia, para compartirlos a través de las nuevas redes y sistemas de comunicación. Creo que junto a la revolución biológica, tecnológica y comunicacional estamos viviendo una verdadera revolución ética, una verdadera revolución de los comportamientos, de los valores, que va a redefinir las bases sobre las que se asienta y se asentará en el futuro la vida económica, política, social, cultural, educativa, con la educación en el centro, así como el desarrollo de los sistemas tecnológicos en una interacción con lo humano que nos hace pensar que ya estamos muy cerca de esa hibridación entre lo cibernético y lo orgánico, que de alguna manera ya todas, todos, somos cyborgs, en parte cibernéticos y en parte orgánicos. Y esa revolución biológica, tecnológica y comunicacional, esa revolución ética será también un cambio profundo de las mentes, de los cerebros humanos, una transformación profunda que debe impulsar nuevos modos de pensar, de sentir, de comunicarnos y de actuar en el siglo XXI. Para ello, las nuevas ciencias de la cognición, la neurociencia cognitiva, nos va a dar muchas claves que voy a utilizar, aunque sea someramente, porque todo ello, obviamente, requiere una mayor profundización y matización. Pero quiero establecer un panorama en el que entendamos la importancia de la creatividad, la importancia de la atención y de las prácticas meditativas de atención plena de mindfulness y su posible proyección, uso, optimización, en el aula, en todos los niveles educativos. Como les he dicho, estoy convencido de que el ser humano es un sistema vivo, dinámico, complejo, cambiante, en el que cuerpo, cerebro y entorno están en constante retroalimentación e interacción. Y que por ello es fundamental la cultura, que por ello es fundamental la educación entendida de una manera nueva, distinta, dilatada. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos en ese proceso de interacción educativa, de transformación dinámica de nuestros cerebros, que es de lo que se trata en el proceso educativo. Y ahí, en el centro, en el núcleo, las dinámicas plurales de lecturas, esas lecturas que ya llamamos multimodales, que no es solo leer palabras, que es también leer imágenes, también acoger sonidos en una defensa que haré de la oralidad en el tercer entorno, de la recuperación de la dimensión de lo acústico, de lo sonoro, en este momento que estamos viviendo. La centralidad de la educación nos sitúa ante ese dilema en el que una educación fracasada, una educación empobrecida, llevará también, está llevando también, de hecho, a un empobrecimiento de la democracia, a un empobrecimiento de la capacidad y de la libertad de expresión. Porque como dice nuestro gran Emilio Lledó, fundamental para estos temas, donde no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión, de más está que exista la formalidad de poder expresarnos, si realmente no se nos han dado las claves, los instrumentos, las herramientas para pensar con libertad. Por ello, la educación así entendida se encuentra en el núcleo mismo de la sociedad del conocimiento. Por eso estamos en un nuevo modo de entender los procesos educativos formales transformándose, pero también los procesos informales, la importancia del entorno personal y familiar en las dinámicas educativas. También la importancia de todo lo que nos educa o deseduca en nuestra interacción con la comunicación audiovisual y perprofiada con los sistemas y redes de comunicación. Yo defiendo la importancia de las concilias, de la consiliencia, de la unidad del conocimiento, porque formamos parte de un universo en el que todo comunica con todo, en el que todo se relaciona con todo. Y por ello, debemos estar muy atentos hacia esas conexiones, hacia esa relación compleja entre educación, cultura, economía, política, sociedad, pensamiento, creencias, emociones. Lo que les voy a decir, como les comentaba, lo vengo desarrollando ya desde hace décadas. En el primer encuentro sobre investigación y docencia en la creación artística en la Universidad de Granada, ya presenté un primer avance llamado creatividad y mindfulness en los primeros años de la década de los años 10, en el que resumía mi propuesta que se puede consultar gratuitamente online, tanto a través de mi repositorio Academia como a través del repositorio EIDUS de la Universidad de Sevilla a la que pertenezco. Como indicaba en ese resumen, desde los años 80 no dejan de crecer en Occidente prácticas meditativas provenientes de diversas tradiciones asiáticas, también occidentales, pero especialmente las vinculadas al budismo. Desde los trabajos de John Kabat-Zinn y su programa sobre mindfulness basada en programas de reducción del estrés basados en mindfulness, la aplicación de la meditación con propósitos, con finalidades terapéuticas, desde el encuentro en el Instituto Tecnológico de Massachusetts del año 2005, no dejan de producirse aportaciones científicas sobre los efectos positivos de las diversas experiencias de meditación. Gracias a las nuevas técnicas de las neurociencias, la observación del funcionamiento de la mente en vivo, de la tomografía axial computarizada, de la resonancia magnética, es posible afirmar sin lugar a dudas con evidencias científicas que la práctica continuada de mindfulness, las diversas prácticas de atención plena, produce efectos muy beneficiosos para la mente, para la transformación de las estructuras neurobiológicas del cerebro, especialmente en la corteza prefrontal, sede de la inteligencia ejecutiva fundamental en todos los procesos de análisis, de interpretación y de valoración del mundo a los que vamos a aludir. También con un claro incremento de la inteligencia emocional y no solo de la inteligencia racional. En aquella aportación se basaba en experiencias de universidades como las de Stanford, la York Hockeys, Georgetown, el MIT, o incluso aquel programa que lanzó el responsable de crecimiento personal de Google, Chad de Mentan, que publicó un libro que se difundió mucho, busca en tu interior, Google, la principal impulsora de las búsquedas, ahora sabemos que también en este año 24, del lanzamiento del programa Gémini de inteligencia artificial que se incorporará incluso en la telefonía, en Samsung lo están incorporando ya y que tendrá consecuencias muy importantes para las dinámicas de lectura, de escritura, de interacción comunicativa, pues en estos momentos, pasada más de una década de aquella aportación, estamos ya en un horizonte al que les voy a intentar aproximar. Desde un enfoque que yo entonces proclamaba ya, pero que ahora más todavía, sistémico, multidimensional, relacional, comunicacional, tanto de la creatividad como de la meditación y como de la lectura. Precisamente, entonces, no podía citar, pero hoy ya vemos que una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Harvard, una de las primeras en todos los rankings de calidad de universidades en el mundo, tiene su página sobre mindfulness y meditación y tiene incluso sus programas gratuitos a los que podemos acceder. Yo incluso estoy animando a que hagamos algo parecido desde la Universidad de Sevilla, donde como verán, no solo en la teoría y en la investigación, sino también en la praxis, en la práctica, estamos procurando aportar mucho sobre ello. He tenido la suerte de estar en contacto con uno de los mayores neurocientíficos del momento actual, Francisco Mora, de la Universidad Complutense, también catedrático en la Universidad de Iowa, que, además de su calidad investigadora y de sus grandes aportaciones, tiene una gran vocación de transferencia del conocimiento y al que debemos algunos de los libros de referencia sobre neurocultura, sobre neuroeducación, sobre neurolectura, que resultan de referencia y de consulta imprescindible para avanzar en este ámbito. Con él y con un investigador de la Universidad de Sevilla, Antonio Acedo, que presentará muy pronto una tesis doctoral sobre este tema, aportamos en la revista Árbor, en el número monográfico, también disponible online, sobre la escritura creativa como disciplina emergente, pues esta aportación que iba más allá incluso de las dinámicas de lectura para entrar también en las dinámicas de escritura creativa de su impulso a partir de las neurociencias y yo lo conectaré de inmediato también con los impulsos de la lectura, de la creatividad y mindfulness. He hablado de la importancia de la unidad del conocimiento, de la colaboración multi y transdisciplinar, de la conexión no sólo de lo que llamamos arte y literatura, literatura y artes, literatura y humanidades con las ciencias sociales, sino también de su conexión con las ciencias naturales y muy especialmente con la biología, con la neurociencia. mantenemos esa vocación holista y reconocemos que desde nuestras limitaciones queremos comprender mejor la realidad. Es lo que desde mi grupo de investigación, el grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación que he dirigido durante tres décadas y que en la actualidad dirige mi compañera María Lamuedra, hemos querido plantear desde lo que hemos denominado Teopraxis Poética del Emplazamiento Desplazamiento que hace dos décadas lanzamos con esa teoría del emplazamiento aplicaciones e implicaciones también disponibles íntegramente online, gratuitamente a través, por ejemplo, de mi repositorio Básquez Medel en Academia Edu. A través de esta teoría, de este marco teórico que ha tenido en cuenta muchas aportaciones, intentamos hacer compatibles la teoría y la praxis, pero también el impulso creador. Aristóteles decía que las tres formas humanas de avanzar en el conocimiento eran la visión teórica, abstracta, conceptual, la acción, la praxis y la creación, y la creación, la poiesis. Pues también en este recorrido hacia la importancia de las dinámicas de lectura y de la atención plena de mindfulness vamos a tener en cuenta ese triple horizonte, no disociando, sino implicando teoría, praxis y poiesis. Teoría, investigación, indagación, aplicación de la inteligencia racional y de la emocional, praxis, dimensión actuativa en el mundo y capacidad innovadora, creadora, transformadora. Y ello lo vamos a hacer desde las coordenadas básicas de lo humano. Tenemos voluntad de vida, somos seres vivos, queremos seguir viviendo y en nuestro cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo, el que mejor o peor se denomina cerebro reptiliano, que tenemos en común evidentemente con otras formas de vida, como recuerda Antonio Damasio, otro gran neurocientífico, en su obra El extraño orden de las cosas, esa voluntad de vida compartida desde los seres unicelulares hasta este ser complejo que es el ser humano y que está radicada en la parte fundamental de nuestro cerebro que nos mantiene con vida, que regula las funciones automáticas y que establece esas dinámicas de afrontar el reto en lo que amenaza la vida o huir. Esa doble dinámica también presente en el ámbito vital en la acción de cada día de atacar o huir, afrontar el peligro o huir. Pero somos babíferos, seres vivos muy complejos en los que la voluntad de placer y evitación de dolor presente sobre todo en el sistema emocional, en el sistema límbico, en esa fase intermedia pero fundamental de nuestra actividad cerebral nos lleva precisamente a hacer más compleja la vida y a tener presente que también cuando hablamos de meditación cuando hablamos de lectura lo hacemos desde la vida lo hacemos también desde la voluntad de placer y evitación del dolor que nos lleva a reivindicar la dimensión lúdica de la lectura la dimensión del gozo del placer presente también en la actividad y en las prácticas de atención evitativa. pero el ser humano gracias a la complejidad de su neocorte gracias a la última capa de nuestro cerebro tiene voluntad de significado y de sentido no sólo se trata de mantenernos vivos de conseguir el placer que nos sea posible y de evitar el dolor que podamos intentar evitar sino también de buscar un significado y un sentido individual y colectivo a lo que hacemos y por encima de ellos y atravesándolo todo voluntad de amor que habría que especificar con mucho con mucha profundidad desde la fase biológica lo que el gran biólogo chileno Humberto Maturá llamaba biología del amor hasta su consumación y su presencia en la vida y en todos los aspectos voluntad de vida de placer y evitación de dolor de significado y de sentido y de amor presentes en la meditación presentes en la lectura presentes en la creación entendiendo que voluntad no es sólo lo que yo quiero libre decidida voluntariamente sino que es también lo que quiere a través de mí somos dispositivos vivos que quieren seguir viviendo que quieren encontrar un significado y un sentido a lo que hacemos son formas específicas de esa vida de esa voluntad que algunos investigadores han ido codificando voluntad de placer que decía Freud voluntad de poder que decía Nietzsche o voluntad de sentido que decía Víctor Frankl desde la logoterapia pero hablaba de teoría y de praxis yo también les voy a hablar desde la teoría y desde la praxis esta es una foto de las prácticas meditativas vinculadas al yoga esa unión necesaria cerebro cuerpo entorno que impulsamos también desde la Universidad de Sevilla yo aprovecho para agradecer a mi maestro en la Universidad de Sevilla en estas prácticas Eusebio Pérez Infantes todo su impulso él está ahí en primer plano yo estoy ahí al fondo también practicando también llevando no solo desde la teoría sino desde la vivencia desde eso que en alemán conocemos como Erlebnis vivencia vida interiorizada vamos ya de lleno con Meinfluyen vamos ya de lleno a intentar caracterizar muy brevemente prácticas que son muy diversas que tienen muchas posibilidades pero que fundamentalmente son según dice John Kabat-Zinn ese gran impulsor de la aplicación terapéutica de la meditación desde un entorno médico la conciencia que surge al prestar atención de manera intencional en el momento presente y sin juzgar al flujo de la experiencia momentánea conciencia plena atención intencional vivencia desde el momento presente sin juzgar observando atendiendo al flujo de la experiencia y del soporte sobre el que nos focalizamos hay muchas otras definiciones por ejemplo Ellen Langer reconocía psicóloga social decía que era la simple actitud indicando que además de ser un comportamiento debe requerir una predisposición una actitud estar abierto a las nuevas experiencias de estar abierto al mundo de estar atento a la variabilidad en lugar de estar poniendo siempre etiquetas de estar categorizando o varios investigadores que aplican precisamente también al mundo de la educación la mindfulness hablan de la conciencia que surge al prestar atención de manera intencional en el momento presente y sin juzgar a la experiencia tal como es en una palabra hablamos de una atención abierta receptiva a la experiencia presente sin juzgar observando la experiencia tal como es sin reaccionar impulsivamente lo que da lugar innegablemente a un incremento de la conciencia de la capacidad de atención tan importante en todo proceso educativo atender entender comprender aprender aplicar al mundo de la vida y revisar crítica y creativamente de ello vamos a hablar pero rápidamente son muchas las redes y estructuras cerebrales que se activan en la práctica de mindfulness no me voy a detener en ello pero simplemente para quien quiera tener una pista una orientación sabemos por la investigación neurocientífica más acreditada más contrastada que practicar mindfulness pararnos reparar en un soporte la respiración el toque de los dedos la llama de una vela un mandala cualquier otro soporte sea una atención dinámica o estática procurando en la medida de lo posible que los pensamientos pasen y volvamos constantemente al soporte de nuestra atención causa cambios en la corteza prefrontal medial hay una mayor actividad neuronal hay una mayor regeneración neuronal y precisamente enriquecer en las conexiones neuronales la inteligencia ejecutiva la parte más importante la que culmina todas aquellas partes de nuestro cerebro es algo que impulsa la autorreflexión la autorregulación emocional la toma de perspectiva y por tanto que da una mayor capacitación para observarnos pero también para observar la realidad la activación de la corteza cingulada anterior durante la práctica de mindfulness también tiene que ver con la regulación emocional con la atención y con la percepción del dolor por tanto es un proceso que permite manejar mejor el estrés esa generación de cortisol las emociones negativas pero también la práctica de mindfulness reduce la amistad modifica la estructura cerebral esencial implicada en lo emocional en el miedo en el estrés y por tanto ser más dueño de nuestras respuestas emocionales ser también más capaces de actuar no sólo con voluntad sino con constancia con perseverancia guiados por nuestra inteligencia ejecutiva es algo que debemos también a una práctica regular habitual de atención plena y también otras estructuras del llamado cerebro emocional del sistema límbico el hipocampo fundamental para la memoria y el aprendizaje experimenta cambios positivos a través de la práctica de mindfulness la llamada red de modo predeterminado la red que nos lleva a la automatización a la rumiación a la mente errante a la autorreferencialidad se reduce por tanto tenemos más capacidad de mantener la atención y de reducir la distracción mental esencial para un momento en los procesos educativos donde el déficit de atención es muy importante finalmente el área somatosensorial secundaria el cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales también incrementa su actividad con la práctica de mindfulness y por tanto se incrementa nuestra conciencia corporal la relación entre los hemisferios cerebrales el izquierdo y el derecho la zona propia del hemisferio derecho importante fundamentalmente para la creatividad visual el cuerpo calloso fundamental para la música las zonas de broca y de verniz que en el área del lenguaje del hemisferio izquierdo optimizan su interacción y por tanto podemos tener una mayor percepción una mayor conciencia corporal una mayor integración de nuestros esquemas corporales por tanto desde una visión sistémica y compleja de la creatividad que implica la cultura que implica la dimensión personal y también el contexto en el que se realiza según ha dicho Michaly Chises Michaly conocido por su obra Fluir Flow en la que efectivamente junto con creatividad el fluir la psicología el descubrimiento y la invención nos da claves esenciales para la didáctica de la lengua y la literatura y cualquier otra didáctica el impulso de la creatividad y fundamental para la lectura las bases neurobiológicas de la creatividad están muy bien trazadas fluidez y flexibilidad que tienen que ver con la corteza prefrontal que ya hemos dicho que se incrementa con Mindfulness la originalidad que está vinculada con el córtex vinculado anterior la elaboración la capacidad intensiva de elaboración también vinculada con otras zonas cerebrales la corteza parietal posterior que incrementa Mindfulness y que incrementa las prácticas de lectura sensibilidad a los problemas vinculados con la úsula anterior y también con la corteza prefrontal ventromedial la relevancia y utilidad de la creatividad etcétera incluso su complejidad que tiene que ver con esa interacción de áreas cerebrales que se incrementa con la práctica de atención plena las dinámicas básicas en la adquisición del conocimiento tender hacia algo atender focalizar la atención concentrarnos focalizarnos para poder entender comprender aprender aplicar y revisar críticamente se potencian con la práctica de Mindfulness se potencian con la práctica de la lectura para la transformación cerebral para el fluir y la creatividad para esa reconexión reconexión profunda y vamos ya desde la atención plena desde Mindfulness a su conexión con la lectura ¿por qué y para qué leer? leer para pensar leer para sentir leer para actuar mejor pero sobre todo leer para ser leer para ser en un mundo en el que todo está orientado al poder y al tener en un mundo criticado ya por Eric Fromm este gran psicólogo social de la segunda mitad del pasado siglo que nos interpelaba por esa pregunta tener o ser y que nos daba algunas propuestas como esa obra extraordinaria del tener al ser pues precisamente la práctica de atención plena y la lectura nos orientan al ser que somos porque no lo olvidemos el ideal humano presente en el en el oráculo de Delfos dedicado a Apolos decía ernofise autón conocete a ti mismo igual que el ideal de la paideia de la educación es llega a ser el que eres desarrolla todo tu potencial vital pues para eso está la lectura porque la lectura activa todas las dimensiones de lo humano la memoria el entendimiento las inteligencias múltiples de que nos habla Howard Gardner la voluntad la imaginación y la fantasía porque la lectura como bien sabemos por las últimas investigaciones activa la conectividad mental pone en funcionamiento todas nuestras inteligencias de inteligencia motora de inteligencia emocional racional ejecutiva porque la lectura que no es algo natural sino que debemos aprender porque así como tenemos capacidad para el lenguaje natural verbal los niños lo aprenden sin tener que estudiar en ningún sentido simplemente observando y a través de la mimesis es verdad que la lectura requiere la modificación de determinadas zonas cerebrales para adquirir esa competencia lectora que se mejora que se va perfeccionando y que nunca acaba de avanzar de completarse de ser cada vez lectura más comprensiva de lectura que cada vez incida más sobre nuestra propia realidad recuerdo la raíz etimológica de leger de leer leger en el idioma europeo significaba elegir seleccionar recolectar de donde vienen otras palabras como colegio como lex ley pero sobre todo leer es elegir saber discernir saber distinguir como decía Ortega el que elige elegance cuando elige bien es elegante es elegante hay que ser atento cultivar la atención hay que ser elegante hay que saber elegir optar por algo renunciando a muchas cosas para ello la lectura potencia nuestra capacidad nos permite precisamente potenciar ese proceso electivo esencial a la educación que no me cansaré de repetirlo exige atender entender comprender aprender aplicar reparar discernir optar y asumir las consecuencias ser libres exige ser responsables todos nuestros derechos llevan como correlatos también deberes alguna aproximación muy rápida el tiempo va pasando y no quiero exceder esta propuesta aunque como verán hay mucho y posteriormente incluso en versiones a las que ustedes pueden acceder en Academia Aero pueden seguir leyendo y consultando esta presentación Cervantes siempre Cervantes el mayor escritor de la historia de la humanidad ese que nos da no solo la obra culminante el Quijote sino también con su ejemplo y su lección como decía Javier Gomalanzón en esa monografía sobre el ejemplo de tu vida nos ofrece las mayores lecciones y él decía el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho la lectura y el caminar por el mundo nos permite observar mejor la realidad ver más a fondo y acceder a la sabiduría que no es solo información que no es solo conocimiento que exige saber aplicar la información y el conocimiento al Lebenswelt al mundo de la vida y ser saber ese sabor de la existencia que implica también conjugar esos horizontes de verdad de bondad y de belleza que constituyen los tres grandes universales a los que debe tender todo proceso educativo y Francis Bacon nos decía que la lectura hace al hombre completo la conversación lo hace ágil y el escribir lo hace preciso para indicar que cuando hablamos de lectura hablamos de lectura multimodales que hablamos de lectoescritura conectando algo que no es solo receptivo es profundamente creativo como vemos a partir de las reflexiones de Kafka y de Borges Kafka nos dice que un libro el proceso de lectura debe ser el hacha que rompe ese fondo helado ese mar helado que hay dentro de nosotros por tanto la lectura como un instrumento de autocomprensión y de autoconocimiento y como algo creativo la lectura no es algo pasivo es algo activo en el que nos implicamos con nuestro cuerpo y con nuestra mente con nuestra memoria con nuestro entendimiento y con nuestra voluntad impulsando la imaginación y la fantasía por eso no era ninguna butá ni era algo absurdo que Borges nos dijera que si otros se sienten orgullosos por lo que han escrito él Borges se sentía orgulloso por lo que ha leído por lo que había recreado en el acto de lectura por ello les voy a invitar ya en este tramo final a que nos acerquemos a un planteamiento sistémico de la lectoescritura conectada con la práctica de atención plena para impulsar de una manera compleja remito al pensamiento de la complejidad de Edgar Morel habilidades verbales competencia lectora pero también competencia escritora no sólo competencia como diría Chomsky también performance no sólo un saber meramente cognitivo o conceptual sino un saber performativo no sólo saber entender la realidad sino saber actuar sobre ella dinámicas de lectoescritura que no están separadas ni al margen de la vida que forman parte de nuestra propia existencia desde esa dimensión en la que todo tiene que ver con todo en la que debemos nutrir el diálogo interdisciplinar para superar la dicotomía entre teoría y praxis o entre teoría praxis y creatividad entre lo teórico lo práctico y lo político lectoescritura como una tarea siempre abierta siempre inacabada perfectible como una tarea comunitaria como una tarea que no sólo transforma a los individuos sino que transforma también a la sociedad el mundo en el que estamos y en el que vivimos como nos dice Francisco Mora en neuroeducación con ese subtítulo tan importante sólo se puede aprender aquello que se ama leemos y meditamos desde la vida desde la voluntad de placer y evitación de dolor desde la voluntad de significado y de sentido pero sobre todo desde la voluntad de amor que leer transforma profundamente el cerebro es algo absolutamente indiscutible estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales reduce el estrés reduce los niveles de estrés dicten que en un 68% una práctica adecuada de lectura incluso más que escuchar música o que pasear o que conversar que son también actividades muy aconsejables que reducen el estrés sólo 6 minutos de lectura ya bajan el ritmo cardíaco dejan nuestro latino en una posición de mayor calma de mayor serenidad reduce la tensión muscular y reduce desde luego la emisión de esas hormonas negativas que nos producen la insatisfacción y el estrés sobre todo el cortisol e incrementa esas endorfinas esas hormonas positivas que nos producen una mayor intensidad vital y por tanto una mayor felicidad incrementa la reserva cognitiva eso que debemos procurar ahora que la vida se prolonga y que con el avanzar de los años se produce deterioro cognitivo pues bien se ha comprobado que cuanto mayor sea la reserva cognitiva de un individuo mayor capacidad tiene su cerebro para equilibrar compensar el daño cerebral generado por ciertas patologías por ciertas demencias por cierto deterioro cognitivo incluido el Alzheimer leer retarda y previene la pérdida de memoria permitiría retrasar incluso la aparición de enfermedades reducir su número de casos y a Martin Seligman el padre de la psicología positiva en la vida que florece habla de esa dimensión terapéutica de la lectura de la dimensión terapéutica de la escritura de la dimensión terapéutica de la atención plena de mindfulness leer por tanto frena el deterioro cognitivo estimula la mente mejora el sueño cuando llevamos al final del día no la práctica de estimulación lumínica a través de pantallas de la dispersión sino que nos concentramos en un proceso de lectura ahora que tenemos que compatibilizar la lectura en distintos soportes también sobre el papel o sobre ya magníficos ebooks libros electrónicos que permiten un fondo no agresivo de luminosidad para permitirnos también algo tan importante como el sueño que tiene una función reparadora y esencial en los propios procesos de aprendizaje por tanto para la didáctica también de la lengua y la escritura leer mejora las actividades sociales porque nos permite impulsar la teoría de la mente ponernos en el lugar del otro impulsar otras formas de vivir otras formas de entender la ficción aumenta y mejora nuestra experiencia social nos hace más inteligentes nos hace más fuertes nos da mayor inteligencia emocional mayor inteligencia racional y potencia desde luego la inteligencia verbal pero también otras formas de inteligencia e incluso fíjense últimas investigaciones ahí tienen las referencias ¿verdad? de la Universidad de Yale dicen que leer libros aumenta la vida pero sobre todo aumenta la vida útil aumenta la calidad de vida en esos años que ahora conseguimos con la intervención médica y escribir y escribir a mano también potencia todos esos valores escribir a mano potencia la capacidad de aprendizaje el impulso del pensamiento crítico de una mayor creatividad expresiva porque al fin y al cabo escribir por la mano es escribir con el cuerpo y sin perjuicio también de la escritura sobre otros dispositivos hay que potenciarla y escribir con la mano incrementa también la memoria consolida mejor el conocimiento debemos por tanto impulsar ecosistemas sociales para la educación y la lectura entornos vitales en los que se pueda vivir mejor educar mejor leer y escribir mejor para otro mundo posible desde la niñez desde la impancia para transformarnos individual y socialmente para cambiar la realidad que necesita ser cambiada debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo como decía Gandhi para este momento que debemos afrontar con valentía lleno de peligros pero también lleno de oportunidades llenos de llamadas de involución de vuelta atrás pero también de impulso a avanzar siempre hacia adelante hacia el futuro hacia una nueva civilización planetaria como diría el gran Edgar Morel lectura escritura y meditación para una humanidad mejor para un mundo mejor es lo que les propongo en el día de hoy meditar practicar atención plena impulsar nuevas dinámicas de lectura potenciar desde la didáctica de la lengua y la literatura ayuda a transformar el individuo ayuda a transformar la sociedad a hacer un mundo mejor a sobreponer al pesimismo de la inteligencia al optimismo de la voluntad y a decir como decía Martin Luther aquí que aunque el mundo se acabara mañana debemos hoy plantar el manzano en nuestro huerto mirar con esperanza y con ilusión al futuro muchas gracias y y y y y y